...compañías de seguro, para que si tú quieres comprar un seguro de vida, un seguro de salud, puedes comprarlo con nosotros. Va a haber de todo. Normalmente se le llama kiosco, ¿no? O los tents. Los tents, donde van a poder estar las personas. Empezamos con eso, y los artistas, va a estar el zoológico de Miami, va a estar un grupo de personas venezolanas que son como payasitas, que se llaman Nifunifam, muy conocida para los venezolanos o para todos los latinoamericanos, haciendo su presentación. Y después de que hacemos la presentación, entonces sí vamos a empezar a entregar las mochilas. Ahora, ayer hizo un comentario de South Florida Institute, de que no es que la persona pueda ir a las 4 de la tarde, sino que puede llegar con la familia desde la 1, porque vamos a tener comida, hay juegos para los niños, hay diversión, hay rifa. Hoy en la mañana, lo estaban anunciando en una radio, creo que a las 6.70 en la mañana, en un programa de América Despierta América, o algo así se llama el programa, estaban anunciándolo, de que las personas, Marisol Cazola, que tiene la PER, ella va a estar con nosotros y va a hacer rifas, va a tener unas rifas con ella. Selena, del programa de Impacto Positivo, va a estar también con nosotros, haciendo unas rifas. También va a estar el pastor Gabriel, que lo acabo de confirmar, ahora él va a estar ahí con nosotros, después de las 3 de la tarde. O sea, va a haber un evento familiar, la comida es completamente gratis. O sea, desde que la persona va a haber agua, va a haber comida, pizza, va a haber de todo. Entonces, es un ambiente familiar el día domingo, donde pueden pasar las personas con sus hijos, agradable, un ambiente agradable. Eso va a ser de 1 a 5 de la tarde. Y posteriormente, después de las 4, después de las 4 de la tarde, es que nosotros vamos a empezar a entregar las mochilas. Normalmente, se basa en una fila larga, donde vienen todas las personas. Todas las personas que lleguen con su niño o con el joven que vaya a tomar la mochila, van a ver para todos. Si en un dado caso, pasa de 3 mil mochilas, o sea, se nos terminan las mochilas, nosotros entonces vamos a anotar a la persona y después la va a poder llegar a recoger. Posterior a nosotros, creo que la ciudad del Doral va a haber un evento de entrega de mochilas. Entonces, a lo mejor nosotros podemos hacer algo para que si se nos queda algún niño fuera, podemos entregarle la mochila. Si no, la persona lo vamos a transferir con un cupón para que se vaya a otro lugar, a otra fundación que esté entregando mochilas. Ok. ¿Y qué otras actividades hace TFKM Foundation? Bueno, Wendy, nosotros estamos ahora enfocados en lo que es la parte del evento de la entrega de las mochilas, pero nosotros estamos activos durante todo el año. Bueno, hacemos estas actividades, por ejemplo, viene la entrega de juguetes de los niños, que es en el mes de diciembre, y hacemos también para todas las personas que necesitan ayuda de inmigración. Nosotros hacemos un evento en el mes de mayo, que en ese mes reunimos a muchos abogados, alrededor de 10 abogados, donde son abogados de familia. Cuando hay problemas de familia, pues entonces ellos dan sus servicios gratuitos a orientar a las personas, a orientar a las personas acerca de si tienen algún problema familiar, si necesitan child support, de lo que necesiten, pues entonces hacemos en el evento del mes de mayo. Y las personas que se hacen ciudadanas americanas, contamos con ayuda de abogados de inmigración, como el abogado Nicolás Aguado, y varios de ellos, tenemos a Irán Paz también, el abogado Irán Paz, que hace presencia con nosotros para orientar a las personas. Entonces, todo eso es bien importante para nuestra comunidad. Todas estas labores sociales que nosotros estamos haciendo es para nuestra comunidad. Entonces, adicional a esto, estamos en un proyecto desde el mes de noviembre, donde pensamos que esté terminado, que podamos hacerlo. Nosotros estamos abriendo el centro de TFKM, el centro para poder dar ayuda a los jóvenes. Nosotros nos hemos metido en muchos proyectos para ayudar a la comunidad. Nosotros, digo, y yo tengo un compromiso moral y un compromiso con este país de lo bien que nos ha tratado. Y entonces, tenemos que retornárselo a la comunidad. Entonces, vamos a abrir, que ya eso es una tramitología bastante grande. Si nosotros nos metimos en este proyecto desde hace 10 años, pues tenemos que seguir adelante. No nos podemos dejar caer, no podemos, nada de que, todo esto es difícil, pero si se hace de corazón, se puede lograr. Nosotros estamos en la recta final para poder hacer el centro, donde vamos a ayudar a los jóvenes que tienen problemas de adicción. Donde los jóvenes tienen desorientación y hay jóvenes, por ejemplo, las escuelas, no hablo de las universidades ni de los institutos, sino que escuelas a nivel high school, donde los jóvenes entran ahí y todas las escuelas, sean públicas o sean privadas, tienen un programa de un rate, de lo que es la altura de ellos, como las calificaciones que tienen. Entonces, si hay un niño o un joven menor de 17 o 18 años que está en noveno, en décimo grado o en once grado y lo cogen con droga. Entonces, la escuela, en vez de ayudarlo, lo que hace la escuela automáticamente, un niño problema, lo saca, reúnen al papá y le dicen, mira, te tienes que ir, porque si no te vamos a llamar la policía, te vamos a hacer un problema más grande, mejor vete. Entonces, lo transfieren, vamos a poner un ejemplo, lo transfieren a Ronald Reagan, una escuela que está en el Doral, que no tiene nada que ver, pero lo transfieren ahí. Entonces, estamos transfiriendo el problema. ¿Qué es lo que queremos nosotros o qué es lo que vamos a hacer en el centro? Número uno, ayudar a los papás. ¿Por qué? Porque el problema de la droga, el problema de que el hijo de nosotros se desvíe, es problema de los padres. A veces que uno le echa la culpa, estábamos hablando anteriormente, hiciste una cita aquí que vino un invitado tuyo, Joe Carrillo, donde decía que a él, buscaba al niño cuando se iba de la casa, ese niño se iba de la casa, y cuestiones de tres días lo podían encontrar, o sea, rápido de encontrarlo, porque se fue por problemas que hay dentro de la casa. Pero el problema continúa. ¿Por qué? Porque el niño se fue por un problema, y no estaban resolviendo el problema. Ese niño, después de que se va, regresa a la casa, y a los quince días se vuelve a ir, porque sigue la infección ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? En el centro, todos esos psicólogos que se han puesto a la orden, abogados como Irán Paz, que es de familia, y Noelia Ramos, que es de ayuda. Personas que nos pueden ayudar van a estar en ese centro, haciendo su tiempo para ayudar a la orientación a estas personas. Yo creo que de aquí a, ya estamos en la recta final, o sea, ahorita, pero ahora estamos enfocados en lo que es el evento de retorno a la escuela. Ok, bueno, muchísimas gracias por esa información. Y bueno, vamos a hablar ahora de Florida National University. Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Wendy. Bueno, ayer justo me estábamos hablando del tema educativo muy profundamente, pero del tiempo también. A veces el factor tiempo retrasa el que entremos a una universidad, a un centro técnico, porque no hay tiempo, hay que trabajar todo el día, tienes hijos, tienes responsabilidades. Pero, ¿cuáles son esas opciones o programas que tiene Florida National University para todas esas personas con poco tiempo, pero que quieren superarse por medio de la educación? Claro, pero antes que empezar a hablar de la universidad, quisiera dar, primero felicitar a la fundación por las actividades que están haciendo. Como usted decía, devolverle a la comunidad todo lo que uno recibe es parte del crecimiento de las personas. Y déjenme acotar algo, mucha gente cree que en las escuelas se educa, no, en las escuelas se enseña, se educa en el hogar. En el hogar. O sea, nosotros no podemos pasarle la responsabilidad de educar a nuestros hijos a los maestros. Los hijos se educan en el hogar, en las escuelas se enseñan. O sea, eso es una cosita que hay que estar bien claros en eso. Es un punto claro, eso sí. Exacto. No le den la responsabilidad a los maestros. No, es la responsabilidad a los padres. Pero bueno, volviendo al punto de Florida, ya hice el comercial, entonces ahora vamos a lo que vinimos. Mira, ahora, como tú estás diciendo, este tipo de actividades que están haciendo el Back to School. Back to School ahora, en el otoño, el fall, que viene ahora ya lo que es septiembre y eso, cuando vuelven a empezar las clases. Las clases empiezan ahora a mediados de agosto en las escuelas públicas y privadas también de lo que es elementary y lo que es secundaria y eso. La universidad, también empezamos el 3 de septiembre las clases. ¿Por qué nosotros empezamos dos semanas después de que las clases empiezan en las escuelas públicas? Para darle tiempo a los padres de que ubiquen a los niños y ya puedan después dedicarse a ellos. Hay muchas personas que no han podido estudiar porque los niños todavía los tenían en la casa. Pero ya los niños tienen edad de ir a un daycare, de ir a un pre-k, ya dentro a la escuela, entonces ya pueden tener la opción de tomar el tiempo para tomar su decisión. Florida National University tiene una gran ventaja que tiene mucha flexibilidad en los horarios. Por ejemplo, nosotros tenemos horarios de mañana, que normalmente son de 8 a 30 de la mañana o de 9 de la mañana a 12 o a 1 de la tarde. Que le da tiempo de ir, dejar a los muchachos en la escuela y eso, y tranquilos, ir a la casa. Hay mucha gente que dice, yo no puedo llegar a las 8 porque yo no puedo dejar a mi niño a las 7 de la mañana solo en la puerta de una escuela donde no hay nadie. Exacto. Entonces, a las 8 y media, 9 de la mañana, hasta las 12 y media, 1 de la tarde. En la noche, los que trabajan empiezan de 6 de la tarde a 9 o 6 de la tarde a 10, fines de semana. Y tenemos la modalidad online o en línea. Que eso de la educación a distancia, ¿ustedes se acuerdan donde salió la educación a distancia? Era porque usted vivía a 200 millas de la universidad. Ahora no, usted vive, ahora usted vive al cruzar la calle. Pero no tiene tiempo. No puede, porque estamos hablando que me levanto a las 5 de la mañana, llevar a los muchachos a la escuela y que tengo que dejarlos, recogerlos a las 5 y después ir a hacer la comida y las tareas. Y llega cuando se acostaron y se durmieron, ok, déjame entrar a mí a hacer los programas online. Y esos programas online son muy buenos porque son interactivos. Por ejemplo, ahora con la tecnología, ahora con la tecnología, con la tecnología casi todo se puede, hay clases en que usted está viendo al maestro y está viendo a los otros compañeros de clase. ¿Virtual? Virtual. Es una clase presencial virtual. Usted hace una pregunta y la pregunta la están oyendo todos los compañeros. Y el maestro explica y lo están oyendo todos. Tienen una gran ventaja también, que si usted por alguna razón, el maestro dice, bueno, mira, lo vamos a conectar el jueves a las 7 de la noche. Por ejemplo, y usted por alguna razón no pudo conectarse el jueves a las 7 de la noche, no pudo estar presencialmente, pero esa clase está grabada. Entonces, cuando usted llega, entra a su Blackboard, el sistema que nosotros utilizamos, Blackboard Collaborate, entra y busca la clase y ve la clase. O sea, no se la perdió la clase. Vio las preguntas, no pudo participar porque usted no estaba en vivo. Pero no la perdió. Pero no perdió la clase. Entonces, es una modalidad que es la de mayor crecimiento en la cuestión educativa. ¿Por qué? Ahora la gente no tiene tiempo. El tráfico. A mí ya le hablamos del tráfico. Una persona que trabaje en el downtown, que quiera unir, que salga a las 5, que quiera llegar aquí a las 6 de la tarde a una clase en Hialeah, tiene que ponerle. Y entonces le quitan las ganas de seguir también. No, que ya llega una persona, que ya llega una hora de estar en el tráfico, ya viene tensa, ya viene de 8 horas de trabajo. Entonces, mucha gente tiene esa opción. Sí, acumulada todas esas energías y de pronto la descarga hace que deje la escuela. Exactamente. Bueno, no que la deje, pero que le sea más difícil, ¿verdad? Por las circunstancias que tiene. Entonces, tiene las opciones de ir tomando. Hay estudiantes que toman, por ejemplo, una clase en vivo y la otra online. Para no saturarse mucho, para no tener que ir todos los días de la semana a la universidad. Entonces, van dos días a la semana. Y la carga no sea tan pesada. Y la carga no sea tan, exactamente. Entonces, los programas que ofrecemos. Florida National ofrece desde maestrías, licenciaturas, grados de asociados y certificados. Programas cortos. Y antes de irnos a los programas cortos y todos los programas, vamos a dar una diferencia que eso lo queríamos tocar el día de ayer. Las personas se confunden mucho con lo que es un asociado, un bachelor. Luego, el master. Vamos a empezar como por cuál es la diferencia o cuáles son los básicos que uno tiene que tener en cuenta de lo que es un asociado. Bueno, el asociado es un concepto que realmente en Latinoamérica no se maneja mucho. Por eso, como aquí estamos, la mayoría somos latinos. En Latinoamérica, el concepto asociado se pudiera comparar más o menos, por ejemplo, en el caso de Cuba, lo que llaman el técnico médico. Ok. O sea, que son las personas que van a un high school y a la vez hacen una carrera técnica. Uno o dos años más después de que gradúan de high school. En Latinoamérica están muchos los colegios vocacionales. Usted es de Nicaragua, ¿verdad? Sí, señor. En Nicaragua existe el colegio técnico vocacional que le daba la secundaria y a la vez un año más y le daba uno o dos años más. Salía técnico en contabilidad, en electricidad. Entonces, eso es lo más equitativo que puede parecerse a lo que es el asociado acá. El asociado es el primer grado académico de educación postsecundaria. O sea, son los dos primeros años de cualquier carrera. Hay asociados en artes, que es general education, para las personas que quieren seguir para otra carrera, que todavía no están tan decididos a qué programa quieren ir. Entonces, toma un asociado en artes y durante esos dos años se va orientando, va viendo a ver si va por la ciencia, si va por los artes, si va por dónde va, si lo que le gusta es business, si le gusta medicina, si le gusta computabilidad, si le gusta IT, lo que es computación, todo ese tipo de cosas. Esos dos años, ¿cómo es como una entrada? Ya la persona que sabe, no, yo quiero estudiar business, tiene la opción de tomar un programa de dos años, un asociado en business, que le sirve para, como es un entry level. Ok. Exactamente. Muchos lugares que te ponen, bueno, yo tengo un asociado y estoy trabajando ya para mi bachelor. Bachelor, los cuatro años y después sigue la maestría. Y ya los posgrados, ¿verdad? Los posgrados de los PhD, ya los grados de doctorado. ¿Y cuántos créditos tiene el asociado? El asociado normalmente son 60 créditos. 60. No, verdad, 60, algunos son 65, 70, pero normalmente entre 60 y 70 créditos. Dean, y una pregunta, por ejemplo, ayer, antes de ir al aire, estaba hablando de las carreras técnicas. O sea, que en este momento están teniendo un poco más de demanda, porque hay muchísimas personas que no pueden terminar una carrera. O sea, que no pueden llegar porque una carrera donde son 120 créditos, o aparte de eso, una maestría, que tienes que tener 36 o 40 créditos adicionales, pues es un tiempo demasiado largo. ¿Qué beneficio tiene una persona de estudiar una carrera técnica o algo básico? Por ejemplo, de cuidar personas, que era lo que estaban hablando, que eso lo dan ustedes. Sí, es correcto, correcto. La ventaja de las carreras cortas es que te está dando un conocimiento o una habilidad para ir al campo laboral, a buscar trabajo. Hay personas que están llegados a este país o por alguna razón necesitan reentrenarse en alguna área, pero no pueden darse el lujo de estar cuatro años estudiando para empezar a trabajar. Entonces, hay programas que duran ocho meses, programas que duran un año, y la gran mayoría son, por ejemplo, en el lado de Florida National University, son en áreas de la salud, que es como cuidado técnico del paciente, el asistente de enfermera, que son programas que son para lo que es, la mayoría de los estudiantes trabajan en las compañías que dan servicios de salud. Entonces, por ejemplo, yo tengo una compañía y la contrato a usted para que vaya a visitar los pacientes, una persona que la vaya, que la bañen, que la cambien, que esté segura de que la persona tenga todos sus medicamentos al día, que tenga todo esto, y la persona o el graduado trabaja por asignación, o sea, yo me pongo mi salario, ¿cuántos pacientes quiero ver al día? ¿Quiero ver uno? ¿Quiero ver dos? ¿Quiero ver cinco? Entonces, es una cosa en que tú puedes ser tu propio jefe, dependiendo de otra persona que esté en el trabajo, pero vas a ir a tu ritmo, exactamente. Pero lo vas a hacer a tu ritmo, exactamente. Correctamente. Nosotros tenemos muchos programas de esos, tenemos el programa de American Coding and Billing, que ahora todo lo que es medicina tiene que estar codificado, ya por ley del gobierno federal, eso lo puso el presidente Obama hace unos años, que ya ahora todo tiene que estar codificado para lo que es el billing, sobre todo Medicare, Medicare, todo ese tipo de cosas tiene que estar codificado. Eso es un programa también, que es un programa de ocho meses, hay un programa de dos años también, un asociado, perdón, un programa corto y hay un programa de diploma que es un poquito más grande, más largo, que está más profundo, son diferentes software que maneja lo que es Korean Billing, pero son programas cortos, son programas que, como les repito, que es para que la gente empiece a entrar al mercado laboral. Están los programas que no son tan largos, porque como hablamos ayer, no todo el mundo va a tener una maestría, no todo el mundo va a ser ingeniero, abogado, arquitecto, no, no, nosotros necesitamos, la clase media del país es la que levante al país adelante. Entonces hay programas de dos años, programas muy buenos de dos años como enfermeras. Sur de la Florida tiene una gran demanda de enfermeras, lo que es el área médica, aquí en Sur de la Florida es muy fuerte. Tenemos el programa de administraciones de servicios de salud, que es la persona que sabe que el área de la salud tiene gran demanda laboral, pero no tiene esa, ese, ¿cómo se llama?, no quiere ver nada con pacientes, no quiere ver nada con sangre, no quiere ver nada con... Su talento no es de ese lado. No es de ese lado, es la parte administrativa de la salud. Es como decir, un business administration, pero ¿cuál es el business? Salud. Entonces son programas que hay de dos años, hay programas de asociados, en Health Service Administration, programas de cuatro años, y hay hasta maestrías. O sea, la persona que quiera recibir más información puede llamar ahora al campus del Florida National, que es 305-226-9999, lo repito, 305-226-9999, y nosotros tenemos dos campos, tenemos uno aquí en Jailia, frente al Palmetto, y el otro en Coral Way y la 118. Para, tenemos aquí la parte del centro norte y la parte sur del condado, para que la gente pueda llegar, y online, que puede estar donde sea. Donde sea, aunque estén al frente de la universidad. Aunque estén al frente de la universidad, o que estén del otro lado del mundo, porque ahora se conectan directamente. Y el teléfono del de Jailia Campus. Ok, 305-821-3333. Y tienen una página web donde también nos pueden... Correcto, es que es fnu.edu. Eso ahí está toda la información, y pueden aplicar online, pueden tanto pedir información como hacer la aplicación directamente online. Perfecto, 305-821-3333. Y 305-226-9999, que es el del campo de la parte sur del condado. Perfecto, ahora después de la pausa vamos a seguir hablando también de los otros programas que tiene Florida National University, y también cómo colaboran con la comunidad, porque también tienen muchos servicios comunitarios. Vamos a dar las gracias a nuestros colaboradores. Les recuerdo que el día de ayer nos confirmó una donación de 72 mochilas Santos Public Adjuster para todo lo que usted tenga que hacer, o algún reclamo de su casa, algún daño de su casa. Ellos lo representan con la compañía Seguro, y le pueden hacer todo su proceso de la mejor manera. El número de teléfono es 305-696-7818. Ellos están aquí en la ciudad de Miami, Santos Public Adjuster. También vamos a tener contacto después de la pausa con el abogado de inmigración, Nicolás Aguado, donde le vamos a plantear algunas dudas que ustedes nos han enviado. De todas maneras, les voy a compartir el contacto. Es el 305-444-8886. Y sus oficinas están localizadas en el 250 Catalonia Avenida Suite 500 de la ciudad de Coal Gables. También el día 4 de agosto vamos a tener al grupo de CR Insurance Group. Ellos van a estar ahí ofreciendo todos sus servicios, como lo son, seguro de salud, planes de Medicare, planes de Obamacare, y todo lo que necesite usted para encontrar la mejor cobertura. Y por supuesto que se ajuste a sus necesitadas. El número de teléfono es el 786-533-0150. Y sus oficinas están aquí en Miami, en el 2671 Northwest 28 Calle, en la ciudad de Miami, Florida 33142. Pero les quiero hacer el detalle de que ellos están en 19 estados de los Estados Unidos y Puerto Rico. Una compañía muy grande, muy sólida, y con agentes certificados que lo van a ayudar con todo lo que necesita usted. Bueno, vámonos a una pausa porque vamos a hacer luego el contacto con el abogado. Vamos a seguir hablando del evento. Vamos a seguir también hablando de esas opciones que usted tiene y no conoce de educación. Bueno, vamos a la pausa y volvemos a Conéctate con T.F.K. ¡Suscríbete! 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 Levantaré, levantaré, porque tú eres mi abrigo Voy caminando, un poquitito lento, pero siempre andando, avanzando, cantando Sí, es lo que hago para sacudir las penas, porque por mis venas Corre sangre de la buena, buena, oye, pero qué pena Esos que viven una condena, Jesús murió por ti y por mí en la cruz Para alejarnos de esa pena y cambiar la escena Es lo que necesita esta sociedad, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Es lo que atormenta a esta humanidad, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Y por eso caminaré, no importa lo que venga Caminaré, caminaré, porque tú estás Levantaré mis ojos a los montes Levantaré, levantaré, porque tú eres mi abrigo Es lo que necesita esta sociedad, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Es lo que atormenta a esta humanidad, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Y por eso Solo por eso Es que voy con calma y no cojo por el expreso Y con eso te expreso Es mejor que dejes el exceso Te alejes de esa vida y pienses con los sesos Tú tienes solo una vida y no más Ellos tienen una vida y no más Yo solo tengo una vida y no más Y por eso yo camino al lado del maestro Bueno y regresamos aquí a tu espacio Conéctate con TFKM y vamos a hacer contacto Con el abogado de inmigración Nicolás Aguado A preguntarle todos estos temas Súper importantes en el tema migratorio Vamos a chequear qué son esas preguntas que nos han enviado Y mientras tanto voy a darles el número de contacto Que nos pueden comunicar Por cualquier duda del evento Es el 305-767-0083 305-767-0083 Ayer hablábamos también de las oportunidades que usted tiene Para ser parte de nuestra fundación Ya si sea como voluntario o como patrocinador o colaborador También puede visitarnos en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org Vamos a ver si ya tenemos al abogado en línea Para empezar Muy buenas tardes abogado ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, gracias Bueno, nos alegramos mucho que esté bien Sabemos que está bastante ocupadito Pero tenemos algunas preguntas que nos han enviado Nuestros oyentes para que usted nos las pueda aclarar Tengo la primera pregunta Dice lo siguiente Yo soy de Argentina Entré hace 10 años Con el Visa Waiver Me han dicho que no tengo derecho A ver a un juez de inmigración Lo único que no entiendo por qué ¿A qué se debe eso? Ok, la pregunta está un poco A ver, entiendo que Debe ser que el señor, ¿verdad? Entró al Visa Waiver Program Que son países que tienen derecho A estar hasta 90 días en los Estados Unidos Sin necesidad de pedir una visa Pero al mismo tiempo Al ocupar este derecho De entrar sin visa También es un waiver O sea, perdemos el derecho O renunciamos al derecho De ver a un juez Por eso es que le están diciendo al señor Que él no puede ver a un juez de inmigración Que no tiene derecho Sin embargo, a esa ley hay una excepción Si él lo que está buscando Es la defensa Ante la remoción Que posiblemente esté él O detenido O bajo peligro De ser removido en los Estados Unidos La única defensa que él tendría Es un asilo Porque la excepción en este caso Es el asilo Toda persona que busca asilo En los Estados Unidos Tiene derecho a ver a un juez Ahora El problema es que Él ya tiene 10 años de estar acá Entonces tendría que justificar Por qué motivo No pidió el asilo Dentro del primer año de entrada Y lo está pidiendo hasta ahora En muchos casos Es válido Porque hay cambios de circunstancia Ya sea del país O del grupo social Al que pertenece la persona Y por eso se le crea Un miedo verdadero de retornar Pero como siempre Debería de haber un abogado Pero si todo el abogado O personas Han dicho que no tienen derecho Es verdad Con la excepción De un asilo Muy buena Buena respuesta Lo importante es que Yo lo que digo Que siempre tienen que hacer Una cita En este caso Con un especialista Como usted Para poder ver Cuál es el paso correcto Que tiene que tomar Bueno tengo aquí Otra pregunta Dice abogado Yo soy ciudadano americano Y tengo a mi novia Tenemos una relación Ya de tres años Pero ella vive en Guatemala La pregunta es ¿Debo ir a casarme Con ella Allá a Guatemala Para poder pedirla O cuál es el proceso correcto El cual debo someterla Ok ¿Él es ciudadano americano? Él es ciudadano americano Ok Entonces como ciudadano americano No No se casen con ella Porque por dos cosas Primero Si él se va a Guatemala A casarse con ella Ya son esposo Y tendría que hacer Primero El trámite Habría que hacer El trámite consular Lo cual Significa que Su novia En este momento O esposa En aquel momento Va a tener que hacer Todo el trámite Y esperar Todo ese tiempo Que puede ser Un año Año y medio Para lograr La Ya los documentos Para venir Y todo ese trámite De hecho consular Estando ella En su país Sin embargo Como novia O prometida Fíjense Y él siendo ciudadano americano Él puede pedir una visa K-1 Que es la visa de prometido Y es mucho más fácil Lograr Que le aprueben Esa visa más rápido Demora aproximadamente De tres a seis meses Para que ella ya esté En los Estados Unidos Y el requisito De esa visa es Que tengan más de dos años Que en los últimos dos años Ellos ya se hayan visto Físicamente Que el peticionario Sea ciudadano Y que Se casen Dentro de los 90 días Después de la De que La prometida O el prometido En el país Entonces Es mucho más rápido Mucho más eficiente Y mucho mejor Hacerlo con una visa Prometida Que ir a otro país Casas y tratar De hacer lo demás Porque es un beneficio Que tienen los ciudadanos Americanos únicamente Perfecto Muchas gracias Tenemos otra pregunta Es una chica Que nos está Le voy a resumir La historia que nos envía Ella entró Como turista Ella entró con el Esta es portuguesa ¿Verdad? Entra con el esta Ella es portuguesa Y quiere quedarse Estudiar Porque le llamó La atención Un programa educativo Que quiere hacer Aquí en los Estados Unidos Pero no sabe Cuál es el proceso Porque con el esta Le dan solamente Un tiempo determinado Y no le permiten Hacer una extensión Exactamente Para poder de pronto Hacer el proceso De una visa De estudiante ¿Qué es lo que Usted le recomienda O qué debería Ella hacer Para poder Cambiar su estatus Para estudiante Con estas condiciones? En teoría Debería Debería De poder Cambiar el estatus Cuando mete La petición Porque ella lo que Va a hacer Es un cambio De estatus Pero lo tendría Que hacer Antes Que se le venza Los 90 días Y luego Ella como esta No puede Extender en la estadía Sin embargo En base Al cambio A estudiante Si puede Extenderse Por el cambio A estudiante ¿Verdad? Lo que tiene Es el tiempo Muy muy limitado Para hacerlo Es lo contrario Si no puede Correr y todo Mi recomendación En este caso Sería que Regrese a su país A Portugal Y ahí Si vale la pena Que ella haga El proceso Consulado Porque ya Entra como F1 No tiene La restricción Del tiempo Y al mismo tiempo Ya trae El sello La visa En el pasaporte Por si necesita Viajar luego Ok O sea La recomendación Es que regrese A su país Y pues empiece El proceso Para pues Entrar con la F1 Exactamente Así Al menos Que esté Pues dependiendo Del tiempo Todo depende Del tiempo Recomiendo Que ella También visite A un abogado Para que le sepa Y le haga los cálculos Exactamente Con la fecha Los tiempos De procesamiento ¿Verdad? Y también Hay que analizar Los costos Porque a la hora De cambiar A una F1 Como hay que hacer Extensiones Porque se está Demorando demasiado También el costo Del cambio Es elevado Y a veces Sale hasta Más barato Regresar A su país Wow Increíble Bueno abogado Y tenemos aquí Una última pregunta Que dice Abogado Hace 6 meses Yo tenía Una corte De inmigración Programada Sin embargo Debido a un accidente No pude asistir Hoy Me doy cuenta Que fui deportado Y que ya no tengo Ningún juicio pendiente ¿Qué puedo hacer? Estoy completamente Preocupado Ok Bueno En este caso Estoy asumiendo Que ella Lo que tiene Es una Deportación En ausencia ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros fallamos A una corte De inmigración El juez automático Tiene la obligación De ordenarnos Deportados En ausencia Porque piensa Que nos hemos Jugado Ahora Si ella fue Por un caso Fortuito De una fuerza De una fuerza mayor Como una hospitalización O un accidente En este caso En este caso Busque un abogado Lleve la documentación De las pruebas Para que el abogado De una moción Ante la corte Para reabrir Su caso Ya que la falta Fue justificada Y al momento De que el juez Acepta reabrir Su caso Automáticamente Esa deportación Es eliminada Es borrada Claro Bueno abogado De verdad Que nos ha dado Muy buena información Y sobre todo Orientación A todas estas personas Que nos han formulado Sus preguntas Y como siempre Le pido Su número De contacto Y también Sus redes sociales Para poder seguir Todos esos tips De inmigración Claro que sí El número De la oficina Es el 305-444-8886 Estamos ubicados En la 250 Catalonia Avenida Suite 500 En la ciudad Como Gable Aquí en Miami Y nos encuentran En las redes sociales Bajo Aguado Immigration Bueno abogado Que tenga una excelente Tarde Lo esperamos El domingo En el evento Operation Back to School Y siempre Muy agradecidos Por su tiempo Bueno Ustedes han Escuchado Al abogado De inmigración Nicolás Aguado Quien bueno Estaba despejando Todas estas dudas Porque definitivamente El tema de inmigración Es infinito Y tiene muchos detalles Siempre les digo Que cada caso Es distinto Usted no puede poner Similitud En que el caso De su vecino De su amigo Se parece Y tomar de pronto La misma determinación O la misma acción Que él tomó Para el caso suyo Cada caso Es único Independiente Y tiene que ser Supervisado Por un abogado Acreditado De inmigración Como el abogado Nicolás Aguado Nuevamente 305-444-8886 Y bueno Continuando Hablando De educación El día De ayer Yo había iniciado El programa Hablando De que Definitivamente Hay que aprender Por qué la educación Es el principal vestido Para la fiesta De la vida Y trajo Muy buena respuesta A esa frase Porque definitivamente Uno se preocupa Por muchas cosas Que de pronto No tienen Ese fundamento O no tienen La importancia Como la educación Y de pronto Por medio De esta educación Puedes resolver Todos aquellos problemas Que tú hoy Los ves como problemas Y no como situaciones Hay que ver la vida También Como que no todos Son problemas Que hay que ir Uno por uno Pero también Hay que poner De su parte No hay que dejarle La responsabilidad A todas esas personas Que de pronto Usted no sabe Si esa carga Que está ejerciendo Sobre las otras personas Le está haciendo Un daño Muy muy malo Así que hay que tomar La vida un poco Ligero Hay que tomar la vida Como se toman las cosas Y hay que estudiar Hay que educarse Y continuar Como en un centro Técnico Como ayer Estábamos hablando En South Florida Institute Y hoy aquí En la Universidad Florida National University Continuando Hablando de educación Con el decano Guillermo Vamos a preguntarle El tema De las actividades Comunitarias Que tiene Florida National University Ok Dentro de las actividades Nosotros tenemos Bastantes servicios Comunitarios Uno de los más Populares Vamos a ponerlo así Es Nosotros dentro De los programas Que tenemos De los cursos Educativos Que tenemos Tenemos el programa De sonografía Tenemos radiología Técnico 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 dental Tenemos También terapia respiratoria Y terapia física Pero en esa radiología Algunos avanzados Con el doctor Que está ahí El profesor Detectan algo Simplemente Cogen el Print out Del sonograma Le dicen Mira Llévalo esto a tu doctor Para que lo vea Muy 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 sutilmente Muy sutilmente Exactamente Le dicen Mira Llévate esto Para que Para que lo vea Que él cree Cómo está la cosa Entonces Porque Es muy delicado Claro Entonces También tenemos Las bibliotecas Las bibliotecas Nuestras son públicas El campo De Jaya Lía Que es una biblioteca Tú has estado ahí Es una biblioteca Inmenza La última tecnología La cantidad de computación De computadoras Y eso Y está abierta Todos los días Hasta las 10 de la noche Y los sábados De 8 de la mañana A 5 de la tarde O sea Es pública Es un servicio comunitario Que nosotros tenemos allá Quería decir algo Ahora que estábamos Hablando con el abogado Nosotros en Florida National Tenemos las visas F1 Nosotros tenemos Aproximadamente 400 Algo estudiantes De 83 países Eso es una Es una opción Muy buena Ahorita El BOM Que tenemos Es de los venezolanos Porque muchos Están viniendo Y están haciendo Su cambio de estatus Vienen como turistas Hacen su cambio de estatus A estudiante Y Pero tenemos Como le he dicho Estudiantes de 83 países Tenemos muchísimos Asiáticos De Latinoamérica Del Caribe Muchos programas Y ustedes lo ayudan Con el proceso Con todo ese proceso Nosotros le hacemos Todo el proceso Desde la extensión Primero El cambio De la I-539 Que es el cambio De estatus Y las extensiones Que hay que hacerle Durante todo el proceso Como decía el abogado Migración está durando Bastante Entonces por ejemplo Normalmente a los que Entran con B1 O B2 Le dan 6 meses Ya después del cuarto mes Lo que hacemos Lo que hacemos es que ahí Ahí es donde comienza A ser el proceso De extensión Y de cambio de estatus Ok Entonces si normalmente El cambio de estatus No llega Antes de que se venza La extensión El estudiante Tiene que ir para Nosotros hacerle Otra extensión De la extensión Wow Hay esto En los remunerciadores Que se han metido Un año y medio Y esperando una Una respuesta Pero está legal Está legal Está legal Porque están en proceso De Y tienen la documentación Y eso está En SEVIS Que es el sistema Computalizado Todo eso está inscrito Allá Las extensiones Esto y lo otro Pero está en lo correcto Están en proceso Y están amparados Porque están En un proceso Increíble Eso es importante Saberlo Porque de pronto Muchos desisten De hacer una extensión Porque no saben Que lo pueden hacer O que lo hacen Por su cuenta Y también Están las peticiones A las personas Que están fuera del país Ok Por ejemplo Usted tiene un hermano Un familiar Un amigo Alguien que esté En su país de origen Y usted está La persona quiere venir A estudiar Se puede hacer Nosotros le mandamos La documentación Para que la persona Se presente En el consulado americano En el país A solicitar La visa de estudiante Claro Y ahí le van a pedir Sus La documentación Allá en el país Sobre todo Más que todo En la parte Financiera Y las entrevistas Es para determinar Si la persona Tiene una razón Para volver a su país Pero ya eso es Ya eso es Como usted dijo Caso por caso Caso por caso Cada persona Es diferente Cada caso es diferente Pero está la opción Esa verdad Muchísimas personas Madres que tienen Sus hijos allá todavía Quieren traerlos a estudiar Familiares Entonces es una muy buena opción Para la Excelente Eso es importante Que usted si tiene O está considerando Esa opción Sepa que Florida National University Le ofrece la orientación Desde el primer día Hasta todo el tiempo Que dure su proceso Hablando también Del tema De Tienen un programa Bueno Hay No un programa Ustedes están certificados Como Military Friendly School Eso es un certificado Un programa para veteranos Pero de que se trata Si Este Somos lo que llamamos Un Military Friendly Institution Eso es como Un convenio Un convenio Si era como una Autorización Del Departamento de Defensa Que es el que autoriza Los fondos De los veteranos O sea que los veteranos Tienen muchísimos fondos El G.I.B. Montgomery El Yellow Ribbon Sobre todo después De la Guerra del Golfo Y eso hubieron Muchos programas De ayuda Que es tanto Para los veteranos Como para familiares Esposos E hijos de veteranos Ok Entonces Este Nosotros podemos participar O sea estamos autorizados Para poder Enrolar estudiantes Que tengan estos beneficios En la institución Y eso se ha incrementado Mucho Desde que El Comando Sur Se pasó de Panamá Aquí al Doral Al Doral Entonces ahí La fuerza La fuerza Militar De los muchachos Que están activos Ha crecido muchísimo Aquí en el sur De la Florida Entonces eso Eso ha incrementado Bastante El flujo De militares En la institución Y la gran ventaja De ellos Los militares Los militares Normalmente lo están pasando De base a base Ellos Pueden Si estás tomando Hasta ahora Estás estudiando acá Y te mandan Para Alabama Ok A la base de allá Sigue el programa online No paras Estás en un Portaaviones Lo haces en el portaviones Estás en una base Fuera de los Estados Unidos Lo haces Lo haces online Nosotros tenemos estudiantes Que están en Japón Que están en Corea Que están en Albania Y una pregunta Perdón que me meta Porque es bien interesante Las acreditaciones O sea Por ejemplo La persona que estudia online Tiene las mismas acreditaciones O sea Todo está Sí, sí Sí, sí Eso El Certificado El grado El título que obtienes Es exactamente Es el mismo Es el mismo Porque el contenido Es exactamente el mismo No varía el hecho Que sea online O que sea O sea Hay una cosa Que se llama Los learning outcomes Que es Cuando un programa Cuando empieza una clase Que el estudiante Viene por ejemplo Vamos a poner contabilidad Que el learning outcomes Dice que el estudiante Viene sin saber Que uno y uno son dos Y cuando termina la clase El objetivo es que el estudiante Puede hacer un balance Crédito, débito Ese es el learning outcomes Que se cumplió el objetivo Entonces ese exactamente El objetivo es el mismo Presencial que online El libro es exactamente El mismo La misma El mismo Sílabos Es exactamente el mismo Entonces Eso es Una cosa que Ya sea online Por eso puede serse 100% presencial Puede serse híbrido Como les decía Que puede tomar una clase Presencial Otro online O puede hacerse 100% online No todos los programas Son online Porque por ejemplo En áreas médicas Nadie aprende Inyectar online No Online Por un tutorial Exactamente Exactamente Yo todavía no Todavía no he visto Nadie eso Viendo no Tienen que Que probar Pero Sí claro Pero si hay muchos estudiantes Que están en áreas médicas Que van tomando Las clases de ciencias Presenciales Porque tienen que tomar Las clases de ciencias En la universidad Son presenciales Los science Pero las otras clases De general education Como humanidad Singles ingles La matrimonía Pueden hacerla Pueden hacerla online Bueno Esos son puntos Que no sabíamos Exactamente Eso es muy bueno Muy bueno O sea Todo es opción O sea Mira Ahora la gente No 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 tiene tanta excusa O tanta Para decir Yo no puedo Porque por ejemplo No tengo tiempo Clases mañana Tarde Fines de semana Híbridas 100% online No tengo dinero Ayuda financiera Para que califica Planes de pago Becas Si pueden entrar A FNU.edu Y entran Donde dice Scholarship Van a ver La cantidad De becas Que tenemos En la institución Tengo niños El campo de Jailetion Daycare Y muy bueno Que está abierto De 7 de la mañana A 10 de la noche Así es O sea Que más Búsqueme otra excusa No hay excusa No hay excusa Definitivamente Como dice el lema De ustedes Le abre las puertas Al futuro Exacto Y ahora Viene el fall Septiembre 3 Empiezan las clases Los muchachos Entran a las clases Las escuelas Es hora Todavía le da tiempo Después de dos semanas Colocarse en regla Ayer estábamos hablando Del Del El muchacho Que escribió Que decía Que El gringo El gringo El gringo Dijo Yo no pude hacerlo Porque mis hijos Estaban pequeños Pero ya mis hijos Están grandes Ya grandes Ya de 13 14 18 años Y ahora Él tiene tiempo Para eso Entonces No hay que esperar No hay que esperar Nunca es tarde Y recuerda una cosa La educación es poder La educación es poder La reina Victoria Dijo No eduquemos a África Porque la perdemos Ahí te está diciendo Que la educación Es poder Los pueblos Lo más malo Que puede un pueblo Es un pueblo Que no sea educado Un pueblo educado Es difícil Que le laven El cerebro Que le laven El cerebro Cuando una persona Tiene conciencia Tiene educación Tiene conocimientos No le hace un cuento chino Ahí sus convicciones No entran en duda Exactamente Entonces Por eso Hay que educarse En diferentes áreas Puede ser programas cortos Puede ser programas De dos años De asociados Puede ser programas De bachelor Puede ser maestrías Puede ser Cualquier tipo de cosas Pero hay que prepararse Bueno Hay que estudiarse ¿Y dónde? En Florida National University Y llamando al 305-226-9999 O al campo de Hialeah 305-821-3333 Y también le dan Una preparación En el idioma inglés Porque sabemos Que tienen un programa Muy avanzado Para esa persona Que quieren aprender inglés Tenemos diferentes Tenemos tres diferentes niveles Inglés básico Intermedio Y high intermedio Que es ya más conversación Reducción de acento Todo este tipo de cosas Así que simplemente No hay excusas Desde aprender el idioma Hasta graduarse En lo que a usted Le apasione Exacto Hay muchas personas Que dicen Las clases son en inglés O en español Si Las clases son En inglés Hay programas Que se puede decir Que son bilingües Como técnico dental Porque técnico dental Es el idioma Es la carrera De los mudos Porque hablan con las manos Ellos hablan con las manos Un técnico dental No ve al paciente Tú ando al dentista El dentista te saca La impresión Y se la manda al técnico Y le dice Mira hazme un puente Y una corona Un removible Y un fijo De esto Y el técnico dental Simplemente Llega y el hombre Le dice Un puente De porcelana Un puente de metal Aquí Y el hombre lo hace En base A la impresión Que se hizo Entonces por eso Es un programa Que es Perfectamente Se puede dar En los dos idiomas Ya los demás Si Los demás Si son en inglés ¿Por qué? Porque después Para conseguir trabajo Les es muy duro ¿Qué hago yo Con prepararlo Usted en administración En español Y después no puede Conseguir trabajo? Es correcto Entonces es Tiempo Invertido Dinero invertido Y hablando de inversión Y tiempo Y de todo eso Las acreditaciones Muy importante Hemos escuchado Tantas historias Desgraciadamente Hemos visto En los últimos años Muchas personas Que han sido Que le han troncado Y cortado Sus sueños Su vida Su esfuerzo Su dinero De una institución Que hoy estaba abierta Y mañana cerró Entonces La solidez De los años Florida National University Está desde el año 1982 Sirviendo a la comunidad Y también La acreditación académica Que eso es lo que Le Es un respaldo De que sus créditos De todo lo que usted Ha estudiado Está respaldado Y usted el de mañana Quiere seguir en la carrera O se mudó de aquí De Miami O del estado Y va para otro estado Los créditos Los trafiere Porque están acreditados O sea Son créditos Que están Respaldados Académicamente Y eso es muy importante Sobre todo Que no va a perder Ni su dinero Ni su tiempo Ni tampoco La motivación Para poder seguir A otro paso Exactamente Así es Nos encantó Toda esta información Que nos ha dado El día de hoy Y nuevamente Los teléfonos De las dos instituciones Y sus direcciones Ok Hayalia Que es aquí Frente al Palmeto Entre Uquichob Y la 103 4425 West 20 avenida La 20 avenida De la José Regueiro Way Nuestro presidente Y fundador Este Y el teléfono Es 305 821 3333 Y el Campo del Sur Que es en Coral Way La 118 La dirección es 118 65 126 calle Más Cómoda Coral Way La 118 avenida Ok Y el teléfono 305 226 9999 Y la página web FNU .edu Les Digo que entran a la página Y entran donde dicen Scholarship La cantidad De Scholarship Y hablando de eso A la misma comunidad Tantos millones De millones De dinero Que se pierden Anualmente Porque la gente No aplica las becas No los aprovechan Así es Porque no saben No saben Nosotros tenemos Un departamento Aquí en la universidad Que podemos ayudarle No necesariamente Yo he tenido Han llegado padres Mire mi hijo quiere Aplicar unas becas Pero no sabemos Como ustedes nos pueden Aplicar unas becas Con mucho gusto Vengan Aunque no vayan a estudiar Con nosotros Nosotros les podemos ayudar Y bueno Eso es un punto Muy valioso A llenar su ayuda financiera A explicarles Como llenar Una aplicación De una beca Como hacer los Ese Por ejemplo Mucha gente Que tiene que hacer El escrito Ese Que tienen que hacer No tienen Basado en que O sea Todo ese tipo De servicios Nosotros podemos ayudarle Porque son Devolverle a la comunidad Lo que nos ha dado Durante más de 35 años Así es Así es Y bueno Y muy agradecido Que esté el día De hoy acá Que van a participar En nuestro evento De Operation Back to School El domingo Exacto Estaremos Así es Y también Dar las gracias A la doctora María Cristina Regueiro Porque justamente Hablando de becas Ella fue una de las Primeras personas Que confía en nosotros Y nos dona Anualmente Tres becas completas Para TFKM Foundation Están disponibles En nuestro sitio web También Usted sabe que nosotros Tenemos unas becas Que son para los muchachos Graduados de High School Ok De la última graduación Por ejemplo Muchachos que se hayan Graduado de Universidades del Condado Miami Day Que se hayan Graduado ahora este año Tenemos una beca Por cada High School Del Condado Entonces si hay un Graduado de Félix Varela Hay una beca Para Hay una beca De Ronald Reagan Hay una beca De Barbara De Ferguson Hay una cantidad De becas Y son 100% El tuition Increíble O sea Lo repito Becas Hay Becas Hay Lo que hay que Buscarlas Y saber buscar Y también El que le dé La correcta información Exactamente Exactamente Muy importante Bueno Muchas gracias Por estar acompañándonos Nuevamente Muchas gracias Estaremos muy motivados Definitivamente Yo voy que le inscribo A usted ya Ya Así mismo Y bueno Vamos a terminar Estos tres minuticos Que nos quedan Nuevamente Con Giovanni Recordando La dinámica Del evento A donde va a ser A que hora va a empezar Y sobre todo Algunas de esas personas Que nos están ayudando Y sobre todo El trabajo De los voluntarios Para este gran evento Del domingo 4 de agosto Bueno Como les decía Del principio Va a ser el domingo 4 de agosto De 1 a 5 de la tarde En el 101 81 En el 1 a 5 de la tarde Y la 58 En el Doral Van a ser 3 mil mochilas Las personas Desde que llegan Desde la 1 de la tarde Hay una dinámica Hay algo que Va a haber evento Para diversión De la familia Con los talentos Con los jóvenes Y personas que llegan Tenemos a Druber El cantante Un muchacho Con mucho talento De Venezuela De Venezuela Que está por acá Y entonces Está participando Con nosotros Está haciendo Su tiempo Valioso Que nos está dando A nosotros Para que podamos Disfrutar De ese momento Con él Otra de las cosas Ni fu ni fa Las payasitas Ni fu ni fa Van a haber regalos Creo que Las rifas Hay rifas Donde van a haber Rifas de televisores Ojalá que no llueva Porque esas rifas Se hacen al aire libre O sea Nosotros estamos Al aire libre Y entonces Las compañías Van a donar televisores Hay muchas familias Que están recién llegadas Y a lo mejor No tienen un televisor Y eso Un microondas Esa persona Puede llevarse Algo a través De estas compañías Que están participando Con nosotros Es un evento familiar La comida Es completamente gratis Las mochilas No es que vienen Laptop Dentro de ellas Ni un ipad Pero Vienen a resolver Un problema Que les Que es de satisfacción Para la familia Ayer estaba comentando Que una familia Se gasta alrededor De 600 500 a 600 dólares Por cada niño Y pues La mochila Te va a ayudar Entre 40 Te va a hacer un alivio Entre 40 y 50 dólares Yo le doy las gracias A todas esas compañías Que están colaborando Con nosotros A la Dora Lincoln A South Florida Institute A MAU A F&U A todas esas instituciones A CBT College Al pastor Al pastor Gabriel Que nos ha dado La oportunidad A través de este medio De llegar A muchísima comunidad Que son comunidad De él Que están confiando En el proyecto En todo lo que Nosotros estamos Haciendo Y entonces Para nosotros Es importantísimo La colaboración De estas compañías Y nada Los esperamos El día Mañana tú vas a estar En la televisión ¿No? Haciendo en Mega Haciendo el anuncio Anunciando Y también agradecemos A Univision A Univision Por el apoyo El día de ayer En la difusión Del evento Y bueno Y si Si llueve Pues ya no queda De parte de nosotros O sea ya De todas maneras Nosotros hemos estado En eventos Que ha llovido Y la gente Pues sigue esperando Con su paraguas Esperando su mochila Si va a llover Que llueve en paraguas Por si acaso Llueve En este evento Por lo menos Lluvia vamos a tener Pero de mochilas Y al abogado Al abogado Aguado Nicolás Aguado En realidad Las personas que necesiten Tienen que ir A las personas indicadas Sé que hay personas Que no les gusta Que les recomienden Pero nosotros Estamos haciendo Una recomendación Por ejemplo El Dean El Dean Guillermo Viene Sale de su Tiempo laboral Para venir a Informar a la comunidad Nosotros estamos Haciendo una labor Para nuestra comunidad Le estamos llevando La información Ya si la persona No quiere entender Bueno eso es Problema de Dios Pero yo creo que Este trabajo Que nosotros estamos Haciendo Es muy remunerado Porque la comunidad Tiene que entender Que los necesitamos Educados Que este país Tenemos que Tener esos valores Bien arraigados Que aquí se viene A progresar Aquí se viene A triunfar Así es Bueno Muchísimas gracias Nos encantó El programa El día De hoy Recuerden Importante Siempre este punto A la una De la tarde Que empieza El evento No lleguen Desde las nueve Diez de la mañana Unen punto De una Cinco De la tarde El teléfono De información Es el 305-767-0083 Gracias a nuestros invitados Gracias a nuestros invitados El día de hoy Gracias a la información Del abogado Aguado Y a todas esas personas Que colaboran Para que nosotros Sigamos teniendo Una información correcta Bueno Voy a despedirme Con una frase Distinta el día de hoy Además de la que siempre Le digo De juntos somos más Y podemos lograr Grandes cosas Solo tú tendrás éxito Si crees Que puedes tenerlo No dudes nunca En que puedes hacer las cosas No dudes nunca De tus capacidades Y sobre todo Ten la convicción De que algún día La vida de hoy Cambiará mañana Que tengan todos Una excelente tarde Me despido Los acompañó Wendy Pineda Aquí termina Conéctate con TFKM Con Wendy Pineda Los esperamos En un nuevo